A esta hora hacemos un contacto en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, donde el pueblo se congrega en vigilia permanente en defensa del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en defensa de la soberanía de nuestro país, la patria de Venezuela, y por la paz nacional. El contacto es a las inmediaciones de Miraflores. Adelante. Bueno, compatriotas, aquí estamos, en vigilia permanente, en la avenida Urdaneta, frente al Palacio de Miraflores. El pueblo bolivariano se ha constituido en guardia de honor popular y está aquí, en vigilia, custodiando y defendiendo la democracia, la soberanía popular y el apoyo permanente a nuestro presidente Nicolás Maduro. En esta mañana hemos estado aquí, y varios días ya, con actividades culturales, con actividades recreativas, deportivas, y con la presencia de todos los sectores sociales, en especial la juventud bolivariana, que fue ya presente en el día de hoy, el Movimiento Robert Serra. Aquí tenemos conciertos mayas diarias, para que nos digas algo, mayas diarias al país, de esta vigilia permanente. Así es, Darío. ¡Que viva el comandante Chávez! ¡Un saludo a nuestro presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Módromo! El único presidente de Venezuela, electo en mayo del 2018, como lo anda nuestra Constitución. Y estamos aquí, y estaremos aquí los días y noches que sean necesarios para defender la revolución bolivariana. Porque nosotros somos el pueblo de Bolívar, y el pueblo de Bolívar no se rinde jamás. El pueblo de Bolívar está y se crece hasta las dificultades, y dice, Yankee, go home, drum, go home, a otro metro con ese hueso, nosotros somos dignos, hijos del comandante Chávez, y hoy decimos, queremos nuestra independencia, la mantenemos, y la mantendremos para siempre, en cualquier circunstancia, porque es la patria de Bolívar, ardiendo en llamas sagradas, y aunque han tratado, han tratado de ordenar a la juventud, quitándole, tratándole de romper sus símbolos, como lo hicieron con la Casa Raúl del Serra, como lo hicieron con el monumento a José Félix Rivas, porque le tienen miedo a la juventud, ¿sabes? Le tienen miedo a la juventud del barrio, que nadie se les engañar. Los barrios son de Chávez, los barrios son de Maduro y de chavismo, que no se equivoquen comprando a algunos violentos, a algunos mercenarios, tratando de doblegarnos. No, señor, aquí está la juventud del barrio, la juventud de Roma y Serra, la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, que dice, estamos rebotados contra el imperio, Nicolás Maduro está rebotado y revelado, nos revelamos ante un imperio que quiere arrodillarnos. Y me despido con la palabra de Huescaipuro, a la Carina Arrante, a unicampo, a unicampo, a unicampo, a unicampo, a unicampo, a unicampo. Esta tierra es nuestra, nos pertenece, y aquí no se rinde nadie, aquí no se rinde nadie, nosotros venceremos, que Dios sabe, que Dios presidente Nicolás Maduro, que Dios la juventud de Salada y el pueblo de Caracas. Si vienen con más, saldremos con un crece. Bien, compadre, esa es la gente de Robert Serra, pero tenemos aquí hablando de juventud, aquí está la compadre Aníbal Rivera, hablando de juventud Aníbal Rivera. Danos un saludo, Aníbal, al pueblo venezolano, que nos está viendo a través de esta información de las televisoras de los venezolanos. Bueno, primeramente decirles que aquí está el pueblo que avisa, le da al presidente Nicolás Maduro, y que nos manteremos rodillas, tierras, firmes, la vanguardia, en nuestras tribunas antiimperialistas. Aquí nadie está obligado, aquí está el pueblo que se retene al presidente Nicolás, que estos diez pueblos, pueblos jóvenes, pueblos chavistas y pueblos legales, que jamás, jamás, que ha descarto nuestras almas, como decían Simón Bolívar, hasta la consolidada de nuestra patria. Y que aquí reafirmamos que nuestro único presidente es Nicolás. Nicolás. Y aquí está esta juventud guerrera, así como Robert Serra. Nosotros mostraremos que nosotros seríamos arrugando, que vamos a ser irreversibles a la revolución. Y nosotros lucharemos hasta vencer, necesario de vencer. Y entonces, venceremos. Anabel Rivera, de la juventud, aquí ha estado la juventud de todo el día, en esta tribuna antiimperialista, en esta vigilia, vigilia permanente, en el cuerpo, en todos los venezolanos, se ha convocado en defensa de la revolución, y para garantizar la paz y la tranquilidad, y en apoyo de nuestro presidente Nicolás Maduro. Y el partido de la revolución, también está presente, el partido del índome de Venezuela, de Caracas. Aquí tenemos uno de los compatriotas del partido, Francisco Quevedo, de la dirección de nuestro partido, en Caracas. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva el presidente Maduro! Y aquí estamos las fuerzas políticas, la juventud revolucionaria, las mujeres aguerridas, todo el pueblo de Caracas, vino a Miraflores, a garantizar el Estado de Derecho. Nosotros aquí afirmamos una constitución. Hemos nosotros, llamado al poder constituyente, hemos nosotros construido una revolución bolivariana de nuestros barrios. El día de hoy, el imperialismo yanqui quiere quitarnos eso, quiere quitarnos nuestra esperanza y nuestros sueños. Pero hoy nosotros decimos, nadie podrá con nosotros, nadie podrá derrumbar esta revolución bolivariana. Hoy nosotros, los jóvenes revolucionarios, los que nos formamos con chávez, estamos diciendo que seguimos restriados con el presidente Nicolás Maduro, que es que nos ha garantizado la protección social, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, y el derecho al poder político. Hoy nuestro pueblo, nuestra juventud, abre caminos. Hoy nuestra juventud, tiene esperanza. Y hoy nuestra juventud, tiene un futuro digno, gracias a la revolución bolivariana, y gracias a nuestro presidente, obrero Nicolás Maduro. Más nunca volverá a la derecha, y hoy, seguimos diciendo, que la patria no se vende, la patria se defiende. Hay de ser el partido de la revolución bolivariana, y también el día de hoy, estuvo presente aquí, y están presentes, los concejales de Caracas. De hecho, aquí está una concejal de Caracas, la compatriota Carmen Serpa, del Consejo del Municipio Bolivariano Libertador. ¡Felido de patria! Bueno, camarada, saludos bolivariano y revolucionario. Efectivamente, hoy, hemos visto el amor, hemos visto la lealtad, del pueblo bolivariano, en Viraflores, diciéndole a Nicolás, que no se rinda, que aquí estamos nosotros, rodilla en tierra, todos los días, si es necesario, como hemos visto hoy, donde la gente, de las distintas parroquias de Caracas, así sea caminando, si ha venido Viraflores, para demostrar el amor, la firmeza, que tenemos cada uno de nosotros, para que Nicolás sienta esa energía positiva siempre. Y eso, por supuesto, hemos logrado, hemos logrado frenar, la violencia que quería la derecha en nuestro barrio. La fuerza y el amor y el compromiso, de las mujeres que amamos la patria, de las mujeres que estamos en cada parroquia, organizando nuestro proyecto, defendiendo el proyecto que nos dejó el de cada comandante Chávez, y por eso no logró Donald Trump su efecto, que quería a través de los atacayos, y a través de ese señor que él pensaba que iba a lograr, quedarse como presidente de Venezuela. aquí nuestro presidente se llama Nicolás Maduro, y por eso seguimos firmes. Y nos disfrutamos también en todo eso que sí vamos a confirmar, en vigile permanente, en custodia de la revolución, en custodia de la democracia, defendiendo la paz y la tranquilidad de nuestro pueblo, y demostrándonos la presencia en la calle, en todo el país, en todas las comunidades, en todos los municipios, demostrando la solidaridad y el apoyo a nuestro presidente, Nicolás Maduro. Así que nosotros, compatriotas, podemos decir desde aquí, Chávez Giles, y Nicolás Maduro, hasta la victoria siempre. Y seguimos en vigilia, vigilia permanente.